¿Cuál fue la primera parte de la pregunta? ¿Cuál fue la primera parte de la pregunta? No pensé, no creo que el partido se le terminaba ahí. Creo que lo que fue determinante fue la discusión y a partir de ahí se hizo complicado cerrar los caminos, tratar de recuperar la pelota y pensar en el afro en el frente. Tenemos un rival que tenía dos jugadores de diferencia y tiene jugadores de jerarquía. El partido le sentó muy bien para administrar el trámite de la munición.